Muy contento porque el pueblo tulueño respondió, el pueblo tulueño me da por tercera vez la oportunidad de llegar al Consejo y de nuevo con la mayor votación del Partido Conservador, que para mí es muy gratificante y con seguridad no va a ser inferior a ese apoyo tan grande que el pueblo tulueño me ha dado. Para el trabajo que hicimos esperamos un poco más de votación, pero la verdad que fue algo como, no sé, prácticamente a todos los concejales que esperaban mayor votación, les salió menos votación, la gente como que se inclinó y salió a votar únicamente por alcaldía, pero sin embargo muy contento y muy fatisfecho y agradecido, agradecerle a todos los tulueños, a los que votaron por mí y a los que no votaron también, porque sé que soy el concejal de todo el pueblo tulueño. El pueblo tulueño hoy está intranquilo, está inconforme por diferentes situaciones que se vienen presentando y quieren una solución, quieren un cambio, digamos, en el tema de seguridad y vieron de pronto en el ingeniero Gustavo L. Román, la persona que puede cambiar esta situación sin querer y desconocer esa gran labor y ese gran trabajo del licenciado Eber Villegas, un hombre muy comprometido con el pueblo tulueño, pero la voluntad de Dios fue que el ingeniero Gustavo L. Román fuera el alcalde y bueno, y hoy lo tenemos como alcalde y es nuestro alcalde hoy, y entonces esperar que haga una buena labor por nuestro tulueño. Bueno, decirle al pueblo tulueño que seguirá teniendo ese concejal que siempre ha estado al servicio de la comunidad, que ha hecho un control político y seguimos trabajando para aprobar los proyectos importantes a beneficio del pueblo tulueño y bueno, y seguir trabajando por este pueblo, por esta ciudad tan hermosa, este gran vividero que nos ha dado tanto.